Hola chicas, buenos días, pues ya hoy es otro día, hoy es jueves, hoy es día de la Virgen de Guadalupe, 12 de diciembre y pues muchas felicidades a todas las lupitas, que la pasen muy muy bien y pues miren aquí tengo a Carlita, ahí anda acostadita todavía anda un poquito malita, pero ya está mucho mejor y pues ahora nos dio la gripa a todos, pero pues ahí vamos, ahí vamos yo creo que es el cambio de clima, es lo normal y pues ya voy a empezar a hacer la comida voy a empezar a hacer la comida porque yo si trabajo normal creo que el domingo en la noche le picó un alacrán a mi hijo, a Omar aquí en esta casa matamos seguido alacranes este lunes maté uno en mi cuarto que estaba en el techo y luego maté al día siguiente uno en el cuarto de Carlita y luego subiendo la escalera había otro, o sea que aquí sí hay muchos alacranes y yo creo que ya vamos a fumigar porque ya es la segunda vez que le pican a Omar en septiembre le picó uno en la mano y el domingo le picó uno en el pie y la verdad que me da miedo que le vayan a picar también a Carlita porque ella está más pequeñita y si me dijeron que tuviera más cuidado con ella porque es más peligroso es de que le piquen a los niños pequeños así que pues yo creo que ya vamos a fumigar aquí toda la casa porque la verdad que sí hemos estado matando muchos alacranes les hice una sopita de letras y ahorita estoy cociendo tomates para hacer una salsa roja y también ya les hice la agüita de mango así que pues déjenles muestro miren aquí tengo la sopita que ya se está haciendo es de letras y por acá pues ya puse a cocer para hacer salsita roja para hacerles una salsa roja y aquí miren ya tengo el agua de mango chicas pues ya terminé la comida siempre les hice las chuletas doraditas con papas miren aquí ya están las papitas ya se están dorando y aquí ya tengo la chuleta y por acá hice la sopita aguada y por este lado pues ya quedó la salsita la salsita roja y pues el agüita de mango eso es lo que les voy a dejar para comer ya nada más estoy esperando que se doren un poquitito más las papas y pues ya es tarde ya me tengo que ir a trabajar así que ya les voy a dejar eso listo y quería comentarles sobre mi trabajo este pues yo trabajo de lunes a viernes en el turno de la tarde así que yo a las 12 me voy de aquí de la casa y ya hasta la noche salgo ya salgo algo tarde entonces pues por eso me da facilidad de la mañana poder limpiar y preparar la comida y el sábado es entro en el turno de la mañana así que pues si entro me voy temprano de aquí bien tempranito pero pues ya salgo a las 2 de la tarde y pues ya tengo toda la tarde libre que es lo que me gusta porque pues como quiera la mañana a mí se me va muy muy rápido y ya siento que me que aprovecho más la tarde hola chicas pues ya estoy aquí en mi casa hoy salí temprano este me dejaron salir a las 5 de la tarde así que ya tengo ratito aquí y la verdad que ya vieron que dejé de comer papitas doradas con era chuleta y sopita aguada ah pues mi mamá nos regaló pozole rojo y pues fue lo que comimos estaba delicioso así que pues hoy nos tocó comer pozole sí es que estaba pensando si poner ahorita el nacimiento pero mejor ya el fin de semana lo pongo con más calma y sirve que preparamos el ponche y miren también este me lo regaló mi mamá este es su tercito que traigo me lo acaba de regalar y pues ya lo estoy estrenando hola buenos días chicas chicos pues espero que estén muy bien aquí ya es dominguito así que es su ropa hola hija hola y pues ya vamos a empezar otro día más ya compré para hacer el ponche chicas así que al ratito lo vamos a preparar porque me faltó comprar las ciruelas déjenme les muestro lo que compré para el ponche miren nada más que todavía estamos todavía estamos lavando y hay que recoger limpiar y quiero hacer el ponche y voy a poner el nacimiento pero yo creo que al ratito vamos a poner el nacimiento primero voy a hacer el ponche y eso es lo que compré déjenme se los muestro traje guayaba traje caña pero lo bueno que esta caña ya está así partidita porque yo compraba pero lo que viene siendo una sola pero ya la la barra y pues la verdad que si cuesta más trabajo así ya va a ser más fácil de limpiarla así que pues caña guayaba manzana piloncillo la verdad si compré bastante piloncillo pero no se le va a poner todo jamaica también se le pone muy poquita jamaica compré tejocote está bien barata esta bolsa por 10 pesos la verdad que son muchísimos y la verdad que no crean a mis hijos no les gusta este pero pues si están muy muy buenos a mi si me gusta y traje más tamarindo que también se le pone pero no se le pone tanto tamarindo pero pues para hacer agüita de tamarindo que a mi si me gusta a mis hijos no pero a mi si me gusta y fue todo chicas lo que compré me falta comprar me falta comprar la ciruela las ciruelas y pues así la voy a hacer nada más porque para no ponerle tantas cosas porque luego después a los niños ni les gusta la fruta nada más les gusta lo que viene siendo el agüita y canela falta pero canela si tengo por eso no compré canela pero pero pues hay que echarle ganas chicas así que ahorita vamos a salir necesito ir a comprar las ciruelas y necesito comprarle una faldita a Carla que va a bailar en su escuela va a bailar la de el reno era Rodolfo el reno va a bailar esa la del Rodolfo el reno y así que tiene que llevar faldita blanca blusa blanca bufanda ah si bufanda guantes y gorritos rojos así que falta comprarle la falda ay el cuento de nunca acabarse con la ropa miren ya tengo toda esa para doblar y guardar como todas las semanas ya saben que pues la ropa se ensucia diario y diario hay que lavar y guardar ropa chicas y platíquenme que van a hacer ustedes para esta navidad este año nuevo si se juntan con sus familiares o si se la pasan en casita o platíquenme que ustedes que hacen nosotros este año pues siempre nos partimos en dos este en navidad porque pues nos la pasamos un rato con mi familia y el otro rato con la familia de mi esposo y en año nuevo pues nos la pasamos aquí en la casa porque por parte de mi familia pues se van a las casas de pues si de las otras familias de pues de los esposos de mis hermanas pero esta navidad tenemos pensado estar con mi familia y yo creo que ahora si en año nuevo pues con la familia de mi esposo pues estamos organizando quien va a preparar el ponche mi hermana Araceli creo que va a hacer el ponche y no se si mi hermana y mi cuñado van a hacer la ensalada de manzana y la comida pues siempre la compramos ya hecha compramos dependiendo porque pues no a todos les gusta el pavo no a todos les gusta la pierna entonces pues este año va a ser va a estar medio raro porque la señora que va a hacer la comida este hace de todo así que pues se pidió por decir mi familia mi esposo pidió pavo para él y yo pedí pechuga rellena para mí entonces pues ya se va a cobrar como por platillo y pues así cada quien ya escogió lo que quería cenar para ese día de navidad hicimos también un pequeño intercambio de 150 pesos por persona así que pues va a ser así como que algo de detalle y pues se me hace bonito que no pase así pues desapercibido ese día tan importante que pues es el nacimiento del del niñito Jesús así que pues no hay como pasarla con la familia y pues que los niños crezcan con con esa ilusión ese amor así que pues la verdad que platíquenme pues ustedes que que hacen para navidad y año nuevo y como se organizan miren chicas voy a primero lo que voy a hacer es que voy a lavar los tejocotes los voy a lavar muy bien y los voy a poner a hervir en agua para quitarles la cascarita o la piel igual con la caña voy a lavarla y ya después pues ya se la estaré agregando la voy a quitarle la cascara miren chicas pues aquí tengo ya la fruta picada y lo que le voy a poner al al agua lo que es el piloncillo canela es jamaica y tamarindo y esto es lo que ahorita le voy a poner y ya que hierva un rato con esto pues ya le voy a agregar lo que son las frutas aquí ya tengo el agua que ya está a punto de hervir y pues vamos a agregarle todos los ingredientes y pues ahí los voy a dejar un ratito a que hierva bien para después agregarle la fruta y por acá ya tengo hirviendo los tejocotes así que ahorita ya les voy a quitar la cascarita para que estén listos para también echárselos aquí al al agüita se me olvidaba comentarles que también hay que ponerles la ciruela pasa también lleva ciruela nada más que se me estaba olvidando echársela y de esta yo si le voy a poner bastantitas porque a mi si me gustan voy a poner un poquito más es que están bien buenas a mi me gusta estármelas comiendo así que pues ahí va ahí va pues ya están los tejocotes aquí así que ya los me voy a poner a limpiarlos pues ya está hirviendo así que ahorita ya le voy a echar la ya le voy a echar la fruta por aquí ya tengo los tejocotes ya listos miren así que se los vamos a echar vamos a ponerle la guayaba vamos a ponerle la manzana y por último vamos a agregarle la caña y pues ya nada más vamos a esperar otro rato que hierva y lo vamos a probar de que tal de azúcar si quieren pueden ponerle más piloncillo o pueden ya agregarle azúcar de pues de la normal chicas ya mero está y la verdad que huele bien bien rico nada más que como que esta olla está muy pequeñita como que me hace falta una más más grandecita chicas pues ya quedó el ponche ya está listo el ponche así que me voy a servir una tacita a ver a ver que tal quedó ya está el ponche listo y pues ahorita lo voy a probar nada más que está súper súper caliente así que me voy a esperar poquitito pero miren mmm está bien rico quedó muy muy rico yo le puse poquitita más azúcar para que agarrara el saborcito dulce del ponche y la verdad que quedó muy muy rico y bueno miren qué rico quedó realmente no sabía aquí que ahí va a haber de lo de mi suegra y sí faltan varias cositas no tiene musgo y me hace falta hacerle como el río para poner los patos y hacerlo más en forma y yo creo que lo vamos a dejar así porque pues no las tenemos aquí a la mano y miren pues así lo vamos a dejar miren ahí está el niño dios ya está ahí la virgen y san jose y pues ahorita no se debe de poner el niño dios hasta el mero día pero pero carlita ya lo quiere poner así que pues ya ahí está y luego también falta un rey mago nada más hay dos así que pues yo creo que vamos a dejar este año así y pues ya para el siguiente año buscaremos lo que falta el musgo y todo lo que falta para hacer una ponerle una cascada también para los pececitos los nopales y bueno chicas pues así vamos a dejar y pues ya llegó la hora de los saluditos y Carlita va a mandar los primeros saludos yo no yo 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 bueno Carla si Carla Miriam Padro Padrón Padrón Miriam Padrón es para Miriam Padrón que nos ve de San Felipe Guanajuato Mató un abrazo a Nelly a Nelly de Sonora que nos ve desde Sonora saluditos para Nelly que nos ve de de Guanajuato Zamora Sonora Sonora eh me toca a mi saludos para Maris González González muy bien saluditos para Perla que nos ve de el rey saluditos 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 a Micky Másquez Másquez saluditos a Maris saluditos para simplemente Lupita saluditos para Chiqui Hernández Rosario Gutiérrez saluditos saluditos para Rosario Gutiérrez saluditos para Liliana Lupita Flores Lore Balta Elizabeth Resendiz Jenny Serrano Roberto Tabárez Lucero Mendoza Erika Rosas Eva Muñoz Conchis Martínez Alma Medina y Mati Graun y pues les mandamos muchos besitos y y pues que tengan una hermosa y bendecida semana que la pasen muy bien que les vaya muy bien en todo en todo lo que hagan y pues nos vemos para el siguiente video adiós